Palacio se va a la playa se va a la playa pero esta playa no es como el Mediterráneo no se imaginen que el agua es tan azul un poco gris, un poco fría es Normandía pero tiene muy sabrosas ostras es muy interesante Normandía en especial por el bajo no hay mucha técnica pero acá en Francia en realidad es algo académico muy académico montar a caballo en Francia tiene que ver con la realeza, tiene que ver con la caza tiene que ver con todo eso y justamente cuando lleguemos a Versailles usted va a ver los establos, los árboles una gran variedad de robles con el símbolo el escudo el escudo el escudo de la ciudad que tiene unas flores de Elise usted vio las flores de Elise el símbolo uno de los símbolos de la monarquía francesa ¿no? la fleur de Dulle Ardoin Mansart arquitecto y a la izquierda André Lenor los dos muy elegantes con sus cabelleras largas que en muchos casos eran pelucas no era que tuvieran los cabellos para ir a los jardines ahora con Pablo luego habrá otra división diferente para entrar dentro del palacio entonces ahora cuando bajen ustedes el grupo de Juan por favor se junta con Pablo y les va a acompañar a los jardines y les va a dar la hora de encuentro en la puerta B para entrar al palacio y el grupo de Ana y el grupo de José de Pepe van a ir con nuestra compañera Paula o sea el grupo de José de Pepe y de Ana ahora cuando bajen les presentamos acá nos encontramos en el palacio de Versalles de la provincia la cerimétricidad de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marcos. Saludos. Hey. De los tres. A ver. A ver. Acá con mi amigo Marcos. Mi amigo Marcos. Yo pensaba que era vos. No. Mi amigo Marcos de Guayaquil. Ecuador. Machala. De Machala. Ecuador. Acá con sus amigos. Walter. Flora y mi esposa. Para que me haga famoso ahí en Lima. Sí. Claro. Ya está famoso desde ahora. Sí. 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 Acá estamos reunido para regresar al Palacio de Garzayes a unos momentos. El ticket de entrada, estamos con los audífonos para poder saber todo lo que dice nuestro guía y no perderlo. La radio, nuestra radio para comunicarse.